Vino sin sentir que eres tu mi gran amigo Vino sin sentir que eres tu mi gran amigo Vino sin sentir que eres tu mi gran amigo Vino sin sentir que eres tu mi gran amigo Vino sin sentir que eres tu mi gran amigo Vino sin sentir que eres tu mi gran amigo Vino sin sentir que eres tu mi gran amigo Vino sin sentir que eres tu mi gran amigo Vino sin sentir que eres tu mi gran amigo Vino sin sentir que eres tu mi gran amigo Vino sin sentir que eres tu mi gran amigo Vino sin sentir que eres tu mi gran amigo Vino sin sentir que eres tu mi gran amigo Vino sin sentir que eres tu mi gran amigo Vino sin sentir que eres tu mi gran amigo Vino sin sentir que eres tu mi gran amigo Vino sin sentir que eres tu mi gran amigo Vino sin sentir que eres tu mi gran amigo Vino sin sentir que eres tu mi gran amigo Vino sin sentir que eres tu mi gran amigo Vino sin sentir que eres tu mi gran amigo Vino sin sentir que eres tu mi gran amigo Vino sin sentir que eres tu mi gran amigo Vino sin sentir que eres tu mi gran amigo Vino sin sentir que eres tu mi gran amigo Vino sin sentir que eres tu mi gran amigo Vino sin sentir que eres tu mi gran amigo Vino sin sentir que eres tu mi gran amigo Vino sin sentir que eres tu mi gran amigo Vino sin sentir que eres tu mi gran amigo No, 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 no Ni siquiera debo soñar En que yo me pudieras amar Ya lo sé, ya lo sé Y te voy a olvidar Pero, como te olvido Si cada día Te quedo más y más y más Solo, solo me quiero esperar Que el mismo día No necesites amor Entonces Ahí estaré yo Y tú eres mía Es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti Es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti Recojoso Tincraño Qué difícil aceptar Que tú ya no eres mía Qué difícil aceptar Que tú ya no eres mía ¡Hala! 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 En esta tarde alegre Una tarde lluvia Están por acá Los amigos de Comunidad de Alicarve Amigos de San Andrés Y Azteca Están Bulego Muchas gracias por invitarnos Saludos ahí para mi amigo Maynor Saludos ahí para James Tui Saludos Ya nos encuentro Saludos Saludos Para mi amigo Para mi amigo El DJ Saludos Y el de Norte Para famoso bohenio Lamento que hayas pensado Que iba a llegar Más lejos de esta aventura Perdiste la cordura Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente No es la atención No te claves No te claves No te claves No te claves Yo no quiero compromisos Yo soy una bifas Hoy me pasó Me la pasó Disfrutándome la vida Bienvenida Solo vamos a jugar No espere más de mí Porque yo no doy más Que levante la mano Con ser feliz Que duerme con él Y despierta con otra Al que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no le revisa El que toma whisky El que fuma un poquito Gracias Que levante la mano Oye, compadre El soltero feliz Salud deHejee The Salud de metal Vamos a ir a ver Mi amigo Que te quede Conla Es el que te ripas Y vamos a sacar Ije 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 La mente que hayas pensado que iba a llegar Más lejos de esta aventura perdiste la cordura Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente, no es la tensión No te claves, no te claves, no te claves, no te claves Yo no quiero compromisos, yo soy un ave de paso Y me pasó, me la pasó, disfrutándome de la vida bienvenida Solo vamos a jugar, no esperes más de mí porque yo no doy más El que le va a ser amado, eso es ser feliz El que duerme con una y despierta con otra Al que llega a su casa, a la hora que quiere Al que no lo regaña, al que no le revisan el celular El que toma whisky, hace a él que fuma un poquito Que levante la mano, el soltero pérez Arriba, 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 los solteros Toma la serie Pondio, el bote de Carlos Para la serie Pondio El bote de Carlos Pondio por ahí Conoce para Gabilacito Gómez A ver, compañero A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A veces no, ahora estoy en mi etapa favorita Ya no, que se te dice mi perdición Hoy lo entiendo, solo porque está bonita Pero a veces, a veces, a veces Me percibe en tu recuerdo Y el cuerpo más que me incomoda conmigo Y de entonces, es cuando yo empiezo a extrañarte Y el deseo se convierte en mi enemigo Algo parece que no se caiga el ritmo compadre Acelera, 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 acelera Acelera, acelera Acelera, acelera Acelera, acelera Acelera, acelera, acelera Acelera, acelera, acelera Acelera, acelera, acelera Acelera, 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 acelera 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 Acelera, acelera Acelera, acelera Acelera, acelera Acelera, acelera Acelera, acelera Los amigos del Carmen Nosotros somos los amigos de Mocenaco Nos miramos el 18 muchachos Nosotros somos a Rodrigo Gómez Para los famosos canitos también Nosotros somos ahí Oye, estamos juntos bailar De la familia de la Alfa De la Génova De la Isabel Nosotros somos a la familia Ayer los amigos Nosotros somos un puestilito Vamos Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya el fin de semana Me siento divertido El fin de semana El fin de semana El sábado también El domingo me enredó Y me quita bien El fin de semana El fin de semana El sábado también El domingo me enredó Y me quita bien ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! Peri, peri 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 están acompañando. Saludos para doña Rosita, de San Martín. Allá está doña Rosita, Rodrigo también. Tino Romero. Es así, ¿verdad? Yo creo que sí es Tino Romero. No alcanzo a ver hasta allá, pero ahorita vamos a saludarlos por allá. Doña Tona. ¿Es San Felipe? ¿O es doña Hipólita? Doña Hipólita, ¿verdad? Y don Martimeo López. Es que ya no mira flores. Mejor mañana voy con Luis Tip para que me dé un remedio porque de veras que ya no alcanzo a ver hasta allá. Pero si fuera una chica, la que estuviera ahí, ahí Dios. Parece telescopio, los ojitos. Por acá dice Charet Gómez. Dice saludos para Dennis Estrada, en Los Ángeles, California. A Cristóbal Ciprián. Saludos para Selvin Reyes, que dice saludos para El Chaki, en Virginia, Estados Unidos. Saludos a los amigos ahí en tierras del pueblo. A Luis de Paz. Saludos para la familia Vejía, dice saludos. Buena música de Abelino Velásquez y su marión porque está. Carlos Paredes, dice salúdeme. El amigo Oswaldo Gómez, el señor de los cielos, dice. El alcalde de la cofradía mayor del carne. Queremos saludar a don Oswaldo Gómez. Gracias don Oswaldo por los sagrados alimentos que hoy también nos brindaron. Saludos ahí al maestro Melvin. Anda disfrutando de una sabrosa. Una polarizada bien fría. Saludos al amigo Lucas. Ahí está nuestro buen amigo Lucas, la mascota del Deportivo Sochetepeques. Lucas tiene la mitad de su corazón en este municipio. Ahora. Vamos a agradecer a la licenciada y alcaldesa de este municipio. La licenciada Sofía Marisol Mancio. Gracias a ella, la que va a estar transmitiendo. Claro. También apoyando a los amigos de los diferentes comités para celebrar esta gran fiesta en honor a nuestra señora del carne. Por acá dice Juana Orgoñez, un saludo para el profesor José Hernández. Visualizando desde la Lolita, Santa Cruz Molua, y dice saludos para mi hermana Antonia Orgoñez. Saludos para Jason Gómez, que dice, un saludo para Belino Velázquez y su marimba orquesta, desde el barrio San José, el chamo, de parte de la sociedad San José. Queremos saludar a todas las sociedades, a todos los grupos que presentan ferias patronales, recordándoles que con la jefa, estamos a la orden siempre, gracias a Dios. Teníamos, bueno, tenemos ya varios contratos que son gracias a los cofrades, a las sociedades, a las agrupaciones. Hoy estamos finalizando aquí en el Carmen, muy agradecidos, con todos ustedes, caritas conocidas por donde quiera, grandes amistades. Ustedes nos han demostrado que el cariño y que el aprecio, y sobre todo la amistad, vale mucho más que todo el dinero del mundo, que todo el oro del mundo. Decía don Héctor Pérez, un gran amigo allá en Santa María de Jesús, decía Neymar, mi papá me dejó un consejo, me dijo que valore siempre a los amigos, porque aunque tenga costaladas de dinero, algún día hay un enfermo, dice, no le voy a decir al dinero, hacerme un favor, el dinero no lo va a hacer, pero un amigo, aunque no le, aunque no le regales para un chicle, pero te hace algún favor, dice, por eso hay que valorar a los amigos. Por acá dice Carlos Pérez, preguntarle al amigo Lucas, si hay chelas. Hombre, Lucas, qué barbaridad. Gracias, Lucas. Que Dios bendiga a la mascota del Deportivo Xochitopeques. ¿Cuántos años, Lucas? Como 18 años. 18 años de ser la mascota del Deportivo Xochitopeques. Empezó con la máscara, luego mandó a confeccionar sus trajes, y a cada año está renovando trajes, está cambiando trajes, se compra uno nuevo, cada vez más cachudo, cada vez más cachón. El amigo Lucas. Por acá dice la familia Mejía Herrera, saluda a Belino y lo felicita por la buena música. Otoniel Pablo dice, ¿qué tal Neymar? Los esperamos a todos para el día domingo. Gracias a este domingo. En el Palomarca de Saltenango con los fundadores del grupo de historias es Santiago. Gracias ahí a los amigos de los fundadores. Hace un año el presidente era Edwin, ese año cambió, ahora es Milito Pelicó, el presidente. Cada año van renovando junta directiva, siguen todos ahí colaborando. Con el Fido Coyuch, queremos enviar un cordial saludo, ya que gracias a él estaremos transmitiendo el próximo domingo. Son como unas diez horas, son como diez horas de transmisión por ahí. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos. El dato exacto, pues, no lo tenemos por acá. Saludos también a don Víctor Flores, ya presente, un gran amigo, representante también de la municipalidad de San Andrés, ya se can todos los eventos, está don Víctor Flores. Tenemos un saludo, vamos a ver si llega el saludo. Ahorita vamos a mandar saludos, aquí viene el caballero. Saludos para Modesto Janel, saludos para Marvin Coptis por acá. Saludos para don Víctor Flores, de la municipalidad de San Andrés Villaseca, dice, un saludo para los vecinos de Cantón Granados, saludos a San Carlos, fieles oyentes de la jefa. Yo creo que traen cucha entre la bolsa, porque allá en Nuevo San Carlos es la tierra de la cucha, la tierra de los machetes bien afilados, así que cuidadito por ahí. Así que saludos para los vecinos de Cantón Granados, Nuevo San Carlos Reu, fieles oyentes de la jefa, no nos expresaron el apellido de la familia que nos acompaña, pero a ellos, en general, ya sabemos quiénes son. Allá están en mesa redonda, y tratando de una. También saludamos al popular Champa, y también a Margarita Calel Peruch. Ahí nos vemos el veinticinco de julio, a partir de las catorce horas, en el Palmar, frente a las instalaciones de correos. El día veintiséis, estaremos compartiendo con costeños van de Mario Rodas, gracias a la colaboración de amigos en los Estados Unidos, la transmisión de la jefa será patrocinada por Juanito Sontay, un palmarense de corazón, de los criollos. Por acá dice Conrado Rodas, saludos, amigo Neymar, lo estoy visualizando, gracias al amigo Conrado Rodas, grandes amistades, originario Conrado del Pomarrosal, ahora le dicen el viejo Pomarrosal, pero antes solo existía un Pomarrosal, luego les echaron gamezán por ahí a la gente, y se vinieron para otro lugar también que se llama el nuevo Pomarrosal, esto ya está más cerca de la cabecera municipal, allá está viviendo el popular Pantera, hoy el popular Pantera no se vino, ya que ayer tuvo una discusión con la señora, luego pues Pantera fue a buscar pareja de otro lado, la señora se fue a bailar solita, total que hubo discusión con Pantera, por eso el día de hoy ya no vino. Por acá dice Neymar, dígale a Abelino Velázquez que complazca con la melodía contra el dragón, el mix de Acosta, con mucho gusto se lo vamos a pedir, cuando ellos estén regresando, saludos ahí para el maestro Melvin, desde ayer no ha llegado en la casa, ya le pusieron alerta de desaparecido, ya lo fueron a buscar en todos lados, hasta en el hospital lo fueron a buscar, no aparece. Mi pregunta es, ¿quién estará rajando la leña en la casa? Esa es la pregunta, pero mañana que llegue la leñita ya va a estar bien jateadita, bien rajadito, el caldo caliente va a estar mañana. Saludos saludo a Don Pedro Pérez, Aurelia Reyes, que saludo de la casa para adentro, en la calle somos solteros felices. Por acá dice Yusby Reyes, saludo para Rodolfo Reyes, allá en San Marcos, gran amigo, don Rodolfo Reyes, le mandamos un cordial saludo, también a Don Mario Méndez, saludo para Don Pedro Pérez, Aurelia Reyes, que saluda a la pequeña Quetzalí, que está llegando a ocho meses de vida, ya va a cumplir sueñito la hermosa bebé, le mandamos un saludo por el gallo de oro también, ya va a cumplir años. Saludos para Carlos Daniel Pérez, saludos, dice, a Jorge Lucas, para acá dice, saludos mi amigo Neymar, lo estoy visualizando desde Proyecto San José, saludos para Antonio Lobos, para Juan Cotoc, dice, saludos desde Motocinca, México, a mi querido y bonita tierra, el Carmen San Andrés Villaseca, saludos para Carlos Daniel Pérez, claro, ahí están los amigos disfrutando, saludos a Doña Rosita de San Martín, por ahí veía que traía unas enchiladas de verdura, ahí me apartan uno, por favor, no se los vayan a acabar, saludos para Doña Hipólita y también para Don Bartimeo López Don Bartimeo es como la hoja de Pacaya, donde quiera está Don Bartimeo ya parece Neymar, imagínense que fuéramos enemigos Don Bartimeo, cada rato nos estaríamos viendo, pero no somos amigos, al ratito Don Bartimeo ahorita estamos, estamos trabajando gracias a la licenciada y alcaldesa de este municipio, la licenciada Sofía Marisol Mancio, ella es la alcaldesa de este municipio, ayer enfatizó su apoyo hoy también lo vuelve a hacer y dijo que la jefa esté transmitiendo, porque hay muchos amigos del Carmen que por varias razones no pueden asistir, quizás por la lluvia, otros quizás están enfermitos, les deseamos salud y vida, pero transmitan para que los abuelitos ahí en casa pongan su radio receptor, para que los jóvenes entren a la página de la jefa y vean la transmisión, de repente ahí está bailando la novia con otro muchacho, o está bailando el novio, yo creo que ya se comprometió, imagínense, las redes sociales ahora llegaron a hacer mucho bien, pero también están demostrando cosas que son indebidas, y más hay personas que se prestan para eso, yo a veces me pongo a pensar cómo existen personas que calumnian a hombres y mujeres en general, así que si usted usa redes sociales, utilícelo para informar, para comunicarse, y sobre todo no compartiendo noticias que son falsas, a veces alguien malintencionado comparte noticias, por eso, las noticias de la jefa son 100% de fuentes oficiales, si publicamos algo es porque es verdad, así es, primero nos asesoramos que sea cierta la información, pues lo publicamos. Saludos para doña Amalia Flores, allá en San Andrés Villaseca, siempre también escucha la radio, fieles oyentes. Para acá dice saludos para Julio Limatú, de parte de Mariana Limatú, saludos también para Yulisa Liberato, saludos para Marta de León, dice, pero lo bueno que llegó, ya llegaron las cámaras, correcto, aquí nos damos cuenta de todo, con las camaritas, de repente el marido no dejó entregado el gasto, se lo trajo, la quincena se lo trajo para acá, todo lo va a lo va a gastar, así es, así es, solo vea a su marido, venga a traerlo, traigan un lazo y venga a traerlo. Saludos también para Yulisa Liberato en San Andrés Villaseca, también por ahí nos están amplificando en esta oportunidad. Sigan disfrutando de esta fiesta, queremos enviar un cordial saludo al amigo Chihuillo, allá en Carpintería Chihuillo también, fiel oyente de la jefa, dijo Neymar, apagé un ratito mi radio porque estaba tronando, así es, la Virgen del Carmen derramó su bendición para los cultivos. Hace unos meses estábamos quejándonos por el calor, decíamos, no hay lluvia, en muchos municipios empezó a haber escasez de agua, ya solo por horas, por sectores, y ahorita que hay lluvia es de darle gracias a Dios, ya sabe, el verano y el invierno, dos cosas diferentes, pero necesarias para la vida del ser humano. Saludos para Sergio Ortega, saludos también para Alfredo López, que saluda al amigo Alexis Morán. Queremos agradecer a la municipalidad de San Andrés Villaseca, por ese apoyo, por ese respaldo, y ese cariño que le brindan a su gente. Recordamos al eterno alcalde de este municipio, también que en paz descanse, don Marco Tulio de León Solares. Es importante mencionarlo, porque lo menciono, él fue alcalde en el periodo dos mil veinte, dos mil veinticuatro, reelecto para el periodo dos mil veinticuatro, dos mil veintiocho, lamentablemente, Dios tenía otros planes, y él falleció hace unos meses. Así que le tocó sacar pecho a la licenciada Sofía Manzio. Sofía Marisol Manzio. Ella, pues, dijo, trabajemos, porque ese fue el deseo de don Marco Tulio y de su gente. Por eso, donde estaba la presencia del Marco Tulio de León Solares, siguen apoyando a la municipalidad para fortalecer las amistades y los vínculos sociales. Agradecemos también a don Víctor Flores, que está aquí presente, gran pieza también para la municipalidad. Está, pues, de un lado para otro, atendiendo necesidades, escuchando, y también apoyando al alcaldés. Saludos, por acá dicen, a los amigos de Dallas, Texas, a quienes están disfrutando de el bono catorce. Así es, este es el mes del bono catorce. Ya en Guimar hoy a las ocho de la mañana le cayó el mensaje que habían depositado el bono catorce. Saludos también para Gloria Alonso. Queremos saludar a los amigos de Loma Linda, a los May Nordías y a los Fidel Zanaz López, radicados en Indiana, a sus respectivas familias, en especial a doña Adelina Chiló. También queremos enviar nuestro saludo. Para acá dice Candelaria Saiquí. Saludos para mi querida abuela Alcira Cuc y a mi abuelo Celso Saiquí. El día de ayer se confirmó, vamos a estar transmitiendo con la hermanita Alcira Cuc el próximo primero de noviembre. Ahí estaremos, ya el día de ayer se firmó el contrato con hermanita Alcira Cuc. Saludos también para los maestros de Abelino, dice por acá, les enviamos un saludo cordial. Nos comparten una nota y dice lo siguiente. Se le da las gracias a la Virgen del Carmen hoy dieciséis de julio en su vera patronal. Gracias al comité de Cocode, por el aporte de mil quetzales. También gracias al representante de la comunidad, Alberto Julián, la cantidad de quinientos quetzales. Junta de directiva, doscientos quetzales. Héctor de cantel, doscientos quetzales. María de cantel, cien quetzales. Mónica, cien quetzales. Santiago Pú, cincuenta quetzales. Carlos del depósito, cincuenta quetzales. Persona anónima, cuarenta quetzales. Roberto Fernández, cien quetzales. Gracias a las personas colaboradoras. Y dice, gracias a la alcaldesa Sofía, Marisol, Mancio, y también tu honorable consejo por el aporte que ellos han brindado serán seis horas de transmisión de la jefa ya terminamos una solo nos faltan cinco así que, don Elmer está preocupado bueno, don Elmer no tiene pena porque ahí anda la ishoque detrás de él para arriba y para abajo como dice la canción saludos cordiales a los amigos que están ingresando, doña Nati doña Nati, bienvenida bienvenida y su querido esposo ahí vienen los dos, ya llegaron ya están presentes si están buscando a doña Rosita allá está doña Rosita, allá donde están todos los color azul allá está doña Rosita allá está don Barti y doña Hipólita amigos de San Felipe Reo queremos saludar a todos ellos a la cofradía también del señor San Felipe les enviamos un cordial saludo a la cofradía Santo Domingo de Guzmán el cuatro de agosto si Dios lo permite estaremos compartiendo con ellos en su feria patronal la familia Gómez García también ya nos informó que ellos quieren contactar a la jefa el 10 de agosto es el día de San Lorenzo mero día de San Lorenzo 10 de agosto me dijeron queremos a Neymar Neymar tiene que venir no quiere venir es caprichoso el primer contrato que hicimos no vino Neymar nos quedó mal dice no hombre tenía otros compromisos estuve viajando a otro país cabal en el mes de de febrero y por eso no me encontraba en tierras guacapaltecas pero esta vez si ya hicimos la agenda así es aquí con la jefa tenemos que llevar nuestra agenda para todos lados me quiera que vamos a nuestra agenda porque la gente nos pregunta nos dice será que ustedes tienen tiempo o tienen espacio en su agenda para tal fecha entonces tenemos que buscar la agenda saludos para Gloria Alonso saludos también para Candelaria aquí dejen sus comentarios saludos a su primo saludos a su prima a su novio a su novia también saludos a la sucursal a la peor es nada a la ya tu sabes hay que saludar a todo el mundo ¿verdad? por acá dice saludos a Bim Bim saludos también para la abuela Nati viendo desde Dallas, Texas de parte de Luis Hernández a Narciso Andrade dice estoy visualizando gracias ahí a el amigo Narciso Hernández entonces ya completamente confirmado por acá nos comentó ya don Víctor Flores que serán seis horas de transmisión a través de la jefa gracias a la municipalidad y la gestión de la licenciada Sofía Marisol Manso la alcaldesa de este bello municipio y del Carmen también San Andrés Villaseca les informo que ya son los nueve minutos y vamos a arrancar con más música a cargo de la marimba de Abelino Velázquez por primera vez hoy nos tocó trabajar con ellos y nos da mucho gusto ver un talento que es oriundo de este municipio por ahí andaba Coca cantante también de esta agrupación musical y por supuesto artista representando a esta tierra bonita como lo es San Andrés Villaseca saludcita de la buena a los amigos que siguen disfrutando ahí a los amigos también que ya nos compartieron una gaseosa ya que hoy pues cero alcohol el día de ayer pues prometí que iba a levantar la mano ya lo levanté y cuando lo levanté Lucas me alcanzó una cerveza le dije Lucas disculpen pero mejor para la próxima esta se la rechazo y se fue triste Lucas se fue triste Lucas saludos a los amigos de Cantón Granados de Nuevo San Carlos aquí nos están visitando los amigos de Cantón Granados Nuevo San Carlos Reu por acá dice saludos para Medeli Medeli Gramajo y Jessica Ecom saludos para Andrea Acal saludos para José María más conocido como Cheguito saludos para Candelaria Saiquí saludos también que enviamos para José María Jorge y Loren Pérez ya están planificando la fiesta de Loren Pérez la fiesta de su cumpleaños también mandamos un cordial saludo a todos ellos también saludamos a Juanito Sontagia en el Palmarque de Santenango donde nos está escuchando si Dios lo permite el 26 de julio un día después de la mera fiesta del santo patrono la jefa estará transmitiendo con posteños para ir cerrando con broche de oro están todos realmente invitados Rosvin Morales dice bendiciones desde Cacerío San Antonio Benavista el Palmar el Palmarque de Santenango Rosvin Morales gracias saludos para Romeo Hernández también que nos están amplificando bueno ya se está poniendo buena la cosa ya empezaron a echar el humo yo pensé que Luis venía con el incienso pero no es el efecto de humo de Abelino Velásquez así es como que ese agresito huele medio raro pero sabroso dicen los muchachos saludamos a todo el staff hoy les tocó mojarse a los amigos del staff de Abelino Velásquez pero esos muchachos parece que tienen cuero impremiable porque no sienten frío tienen como 5 centímetros de cuero así que les mandamos saludos ahí para todo el staff que sigue trabajando dice Robinson Morales nos vemos en la Feria del Palmar Amigo primero Dios así será el día de mañana tenemos reunión a qué horas 5 de la tarde de parte de el grupo de Distrace los fundadores van a tener yo creo que esa reunión tiene dos propósitos una conferencia de prensa y la segunda dar algunas indicaciones para el día del evento tiene 12 intenciones esa reunión el día de mañana ahí va a estar Neymar infaltable ahí vamos a estar trabajando con la jefa ya que bueno desde el mes de negro ya teníamos ya teníamos contrato ahí saludos para el famoso talión saludos ahí al amigo talión qué espanto te asustó vos saludos cordiales ahí viene con los pelos bien parados amigos que están vendiendo los deliciosos chicles de repente pues usted disfrutó de alguna comida y se quiere quitar el olor de la boquita ahí hay chicles hay juguetes para los patojos hay bombones y también ahí hay tabaco para que ustedes también puedan cenar tabaco ahí con nuestros amigos colaboremos con ellos ellos vienen desde Momostenango imagínense pobrecita la señora se queda triste cuando esos muchachos se vienen así es le dicen al amigo talión que Dios te guarde y que se le olvide donde le dicen dice que saludos ahí para la amiga saludos también para Samuel García dice saludos Neymar saludos al maestro Dionisio yes allá en la cachita el próximo 29 de octubre estaremos compartiendo con ellos socorro Vicente dice el link de transmisión que viva Carmencita las Carmencitas felicidades allá en Mazatenango doña More tiene fiesta con doña Carmen está de cumpleaños saludos para doña More y para el curandero Arturo Cipriano saludos ahí para doña Rosita de San Martín allá en mesa redonda eran como tres ahora son como unos 20 allá en mesa redonda así es están disfrutando de unas gaseosas y de unas boquitas hay mucha gastronomía acá en el Carmen San Andrés Villaseca si usted viene acompañado de sus hijos hay juegos mecánicos de todo tipo ahí está la rueda Chicago también los saltarines también hay otros juegos mecánicos también hay churros papalinas plataninas deliciosos tacos de todo tipo los famosos perros calientes los hot dogs por allá estaban vendiendo pollo rostillizado con papas y unas tortillas que parecen aquellos discos de 24 revoluciones a ver cuántos se recuerdan de aquellos discos bueno la jefa de la ley mi amigo tres minutos e inicia nuevamente Abelino Velázquez así que les informamos solo tres minutos paciencia aquí estamos enviando saluditos únicamente 30 minutos se van al descanso y ahorita pues ya van a regresar ya vienen todos los muchachos corriendo porque Abelino es estricto Abelino si pega duro entonces ya los muchachos bien puntuales también aquí pues dando este gran concierto de diferentes lugares hoy nos acompañan amigos bienvenidos de San Sebastián saludamos al presidente de la cofradía también de del Carmen Don Oswaldo saludos coreales también gracias por el delicioso almuerzo todos los muchachos comiendo elotes por allá tienen buenos dientes en cambio nosotros que usamos puente roto que nos queda prendido los dientes ahí y esos muchachos si tienen buenos dientes así es buenos dientes para mascar elote y para mascar a las patojas también así que saludos ahí para el staff de Abelino Velázquez saludos dice por acá para Lizeto Ordóñez y Gaby Chávez queremos saludar también a la licenciada y alcaldesa de este municipio la licenciada Sofía Marisol Mancio por ese apoyo incondicional a la gente del Carmen gracias a ella por la transmisión son seis horas de transmisión seis horitas de transmisión así que aquí vamos a estar hasta que el cuerpo aguante saludos para Don Héctor Cuyuch saludos para Lolo Cuyuch allá en el Palmar el pasado domingo pues tuvieron reunión con los integrantes del Salguache así que mandamos saludos ahí para todos ellos saludos para Doña Hipólita y Don Bartimeo López acá nos están acompañando también desde San Felipe en Retaluleo bueno estamos ya listos para seguir recibiendo a los protagonistas de esta celebración saludos al amigo Lucas la mascota del deportivo Xochitl Peques por acá dice saludos 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 para la familia Pérez Maldonado no me había olvidado de Yasmin Julián saludos para Yasmin yo creo que ya está casada ahora Yasmin saludos para Romeo Hernández dice saludos Neymar gracias saludos para Aider Reynoso saludos para mi hija dice por acá Madoli Reynoso disfrutando de los juegos de la feria saludos para Luis Ayantero del pueblo les decía hay juegos mecánicos de todo tipo traiganlos a los niños a los patojos que disfruten así es contentos los niños cuando usted los saluda cuando usted los saca a pasear porque muchos niños pues se aburren de estar en casa aunque ahora ya no porque ahora ya solo con teléfono se mantienen los muchachitos pero el teléfono es malo hay que tener mucho cuidado con el teléfono Neymar ya se está quedando ciego así es solo cuando pasa una shock en frente de mi entonces ahí si ya regresa la vista le pregunté a Luis Tip que estaba bueno me dijo Neymar yo le voy a dar una medicina solo que es tomado esa medicina es algo amargo como que atarán tan poquito pero es bueno dice saludos para don Alfredo Vázquez allá en Confecciones Cachorritos saludamos allá a ellos que este mes van a tener presentación en reo para el grupo de historias de los cachorritos de Alfredo Vázquez mandamos un saludo muy cordial fiel oyente de la jefa Aníbal Oswaldo saludos de Neymar desde la frontera La Mesía gracias amigos saludos allá en La Mesía para acá ese saludo para mi amiga Leslie aparte de Yasmin Jolieá bueno ya están regresando los músicos ya fueron a refaccionar también para tener más fuerza y ahí van a iniciar con otra presentación más ya está sonando la marima por ahí bueno saludos allá a los amigos que nos acompañan de diferentes lugares amigos de Reu amigos de Caballo Blanco sean bienvenidos a Lucita Papayito saludos curales ahí para todos bueno ya llegó el colocho del saxofón ya listo ahí para tocar el saxofón de oro el trencito estaban pidiendo el trencito para bailar para gozar dice la familia Mejía Herrera solicita el 6x8 con Abelino el 6x8 sentimental hay muchos 6x8 pero ahora con el sabor único de Abelino Velázquez bueno ahora sí todo el staff ya está en el escenario así que vamos a dejar el espacio para ellos para que hagan lo que mejor saben hacer y es entretener a su público los dejamos con ellos los chicos 6x8 sentimentales con Abelino Velázquez y su primorguesa Ramita y la jefa saludos a los comprades saludos a los amigos que han colaborado saludos a su porte para que lo disfrute muy fuerte en los partideos saludos para la colochona aquí arrancamos vamos a inicio vamos a inicio a la licenciada Sofía Marisol Camilo al Congreso del municipio de San Andrés de Azteca beso que baile las colochas que baile las colochas ay color que por veces salga de que tienes color salga de 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué ha pasado? 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 ¿Qué? 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 ¿ ? ¿Qué? 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 Maestro Avelino Velásquez y su Marimbau, riqueza hoy, agradeciendo siempre a la alcaldesa, a la licenciada Sofía Mancio, gracias por habernos invitado. Saludos ahí para la familia Tum López, amigo de Cantón Sanchán, Santa Lucía de la Reforma, saludos ahí para el famoso Wally, saludos ahí por acá, se reporta en esa oportunidad. Para mi amigo Domingo Gómez, saludos también, visualizando a través de la jefa, Palmar, saludos ahí también. Vamos a continuar por acá con más de la música para que nos den lo mejor, mis amigos. Oye, todo para ti mamacita. Música Música Te juro que te veo muy maravillosa, será que a ti te van muy bien las cosas, como tratas de ocultarme en tu destino. Música 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 Me quedé sin gasolina, a las tres de la mañana, me quedé sin gasolina, a las tres de la mañana. Música Música Quiero ser un gasolina, a las tres de la mañana y la mañana, la mañana, me quedé sin gasolina, a las tres de la mañana, me quedé sin gasolina, a las tres de la mañana. Música 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 Y disfrutamos la madrugada, reciban a varios homelos Y disfrutamos la vida 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 Amor Y disfrutamos la vida Amor 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 Y disfrutamos la vida Amor 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Eres mi novia bonita, eres como una rosa que quiero cortar Eres una gran en el cielo, eres un cero en la oscuridad Eres mi novia bonita, eres una de mil cosas que me hacen soñar Eres mi novia bonita, eres una de mil cosas que me hacen soñar Eres una gran en el cielo, eres un cero en la oscuridad Eres mi novia bonita, eres una de mil cosas que me hacen soñar Eres mi novia bonita, eres una de mil cosas que me hacen soñar Eres mi novia bonita, eres una de mil cosas que me hacen soñar Eres una gran en el cielo, eres un cero en la oscuridad Eres mi novia bonita, eres una de mil cosas que me hacen soñar Eres mi novia bonita, eres una de mil cosas que me hacen soñar Eres mi novia bonita, eres una de mil cosas que me hacen soñar Eres mi novia bonita, eres una de mil cosas que me hacen soñar Eres mi novia bonita, eres una de mil cosas que me hacen soñar Eres mi novia bonita, eres una de mil cosas que me hacen soñar Eres mi novia bonita, eres una de mil cosas que me hacen soñar Eres mi novia bonita, eres una de mil cosas que me hacen soñar Eres mi novia bonita, eres una de mil cosas que me hacen soñar Eres mi novia bonita, eres una de mil cosas que me hacen soñar Eres mi novia bonita, eres una de mil cosas que me hacen soñar cobañanos, amigos de Chihuahua, ahí para amigos de Cuyutenango. ¡Ay, chiquita! ¡Oye! ¡Ay, amigos! Para los famosos, los buenos amigos que les encuentran disfrutando. Y el agradecimiento sincero siempre a la licenciada por supuesto, para la señora y para la alcaldesa Sergio Amancio, gracias por haberlos invitado. Eso es algo muy especial también para mi querido esposo, para Dani, para... Ahí para Andy, para Omar y para Tony. Ya bienvenidos ahí presentes. Ahí para Pechocho. ¡Vamos pasando! Saludos ahí para el Comité de Profeza del Campeón Patanjai. Es especiales ahí. Saludos para el amigo Celestino Herrera. ¡Vamos, Celestino! ¡Vamos, Celestino! Saludos ahí para amigos de Cuyutenango. ¡Vamos, Celestino! ¡Vamos, Celestino! ¡Vamos, Celestino! ¡Vamos, Celestino! Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muestra, por ella me muestra, por ella me muestra, por mi querida y consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Me levanta cada vez que le diga mi piquito de oro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a la de sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi piquito de oro Música ¡Ay, Dios mío! Música Ahí viene mi chiquito de oro, ahí viene a esos amores Ahí viene mi chiquito de oro, ahí viene mi chiquito tesoro Muy bien, y el sabedino Velázquez es tu madre, esa sabrosa Está echado con unas cervecitas, saluditos mis amigos Que se convierten en salve No te cuentes porque tienes una cerveza Si eres que son igual que la cienza Los primeros piden más, el otro le sigue detrás Y no cuentes porque tienes una cerveza No se puede rehusar a dar un reto Y el gran enamorado pierde el senor Y le dice con fervor, vida mía por favor Píseme que tus vestidos sobramos Y con mis arrepentiría Y un labio de ojos como ciristas Quiero brindar de tus labios Miles de amores Miles de enfermedades Quiero tomar de tu boca El dulce jugo Y las cerezas Tus besos son mi alegría Ay, vida mía Son mi ilusión ¡Bien! ¡Bien! Oscar Junior Eso Saludos a Tony Ok Saludos ahí a la familia de nuestro compañero Oscar A su esposa, a sus hijos Saludos, bienvenidos Para el pequeño junior Vamos comenzando, dice Ay, 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 guachalalo Lo vamos a ir para Dani Martínez Vamos, rola Guayerito Esto es para comprensar al amigo Amado Nos gustaría ver este tema muy especial Amigo de la Muni Por ti, mi amor, me abandono Se fue muy bien con mi corazón Ya nunca, nunca volverá Y su recuerdo me dejó Porque mi amor me abandonó Se fue muy lejos de mi corazón Ya nunca, nunca volverá Y su recuerdo me dejó Es preferible que busques otro Porque contigo ya no se va a poder Es preferible que busques otro Porque contigo ya no se va a poder Es preferible que busques otro Porque contigo ya no se va a poder Es preferible que busques otro Porque contigo ya no se va a poder Ya todo terminó No se va a poder 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 de mi corazón Ya nunca, nunca volverá Y su recuerdo me dejó Porque mi amor me abandonó Se fue muy lejos de mi corazón Ya nunca, nunca volverá Y su recuerdo me dejó Es preferible Te busques otro Porque contigo ya no se va a poder Es preferible Te busques otro Porque contigo Ya no se va a poder 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 Hoy lejos caminé, así yo te encontré Hoy me siento fuerte porque soy junto a ti No te olvides nunca que eres para mí Todas las tristezas que en mi camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Hoy lejos caminé, así yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Hoy lejos caminé, así yo te encontré Las tristezas que en mi camino pasé Para quien yo quiero siempre las vencé Por eso a tu lado siempre me voy a reír Es la suerte mía de que sea así Por un caminito yo te voy a buscar Hoy lejos caminé, así yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Hoy lejos caminé, así yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Hoy lejos caminé, así yo te voy a buscar Hoy lejos caminé, así yo te encontré Hoy me siento fuerte porque soy junto a ti No te olvides nunca que eres para mí Todas las tristezas que en mi camino pasé Se han borrado todas desde que te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Hoy lejos caminé, así yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Hoy lejos caminé, así yo te encontré Las canciones que yo canté Las canciones que yo cantó una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me voy a reír Es la suerte mía de que sea así Por un caminito yo te voy a buscar Hoy lejos caminé, así yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Hoy lejos caminé, así yo te encontré Oye, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué es que ha pasado? ¿Qué es que ha pasado? ¿Qué ha pasado también? ¿Qué ha pasado también? Tu corazón? Tú te оказas todo Con tu ritmo, se mueve todo Tanto simple y queda aceptado Con tu ritmo, se mueve todo Tanto simple y queda aceptado Muénganse todos, muénganse todos Más de todos y levanten los brazos Con un ritmo se mueve todo, que te sirva el aire en tu corazón Con un ritmo se mueve todo, que te sirva el aire en tu corazón En tu corazón, en tu corazón, a todo el mundo se baile contagiado Y ahora todos, y seis, cuatro, tres, bailemos con el tucán, bailemos con el tucán, bailemos con el tucán, bailemos con el tucán ¡Rosita, baila generalita! ¡Yolanda, bailando en la banda! ¡Yolanda! Yolanda, bailando en la banda ¡Yolanda! ¡Yolanda! Lupita, baila con aritas Amandas, baila con la banda No para escuchar Mejía Que sabría que bonito ¡Oye! Rosita, baila quebradita Yolanda, baila con la banda ¡Ahí va! Lupita, baila quebradita Amandas, baila con la banda Pero con el vino de la piedra Soy maripón Vamos a intentar Y vamos a armar Yo quiero quedar Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar de ti Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrar en ti Música Amigos Ambras, bienvenidos Música ¡Venga a bailar! 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 ¡Venga a bailar! Música 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 para mi compadre Jorge López para Orlando Lemus, amigos de Belejuch y Camán, para Samuel Israel Tojín, el famoso Tigre, saludos también ahí para mis amigos de Cacerío Pacajay, Cruz Blanca San José Catepeques por acá también se reporta amigo Josué siempre fans de Avenida Velasco, muchas gracias mis amigos, saludos también ahí para los amigos del Comité Profiesa, amigos de Cacerío Pacajay, saludos ahí vamos a saludar a mi amigo Mario López, saludos a la familia Tom López amigos de Santa Lucía de la Reforma para mis amigos también de San Luis Sibilá, que por acá se reporta en esa hora de la noche muy especial dejamos en las buenas manos, en la voz de Neymar bueno, saludos hoy al maestro Chentillo bueno, por acá vamos a mandar unos saluditos porque también ustedes quieren bailar, seguir bailando entonces les vamos a dejar música disco ya que los músicos se van en 60 minutos porque llega el momento de disfrutar de los sagrados alimentos así que por eso ellos se estarán ausentando 60 minutos por acá dice saludos para la curandera hermana Jocelyn también saludos para Serila Pérez Osorio y María Pérez también saludos para Arturo Cipriano en San Francisco Zapotitlán saludos también al presidente de la cofradía el señor Santo Domingo Guzmán don Guillermo Damasio Lucas de parte del hermano Juanito y la hermana Teresita vamos a saludar en este momento también ya que tenemos bastantes saluditos y es lo siguiente saludos coreales para la familia Xcoy González para Virgilio Arau también saludos coreales que enviamos para Jenny Mejía y Emilio Mejía del siglo I gracias por estar presentes queremos agradecer nada más y nada menos que a la alcaldesa de este municipio licenciada Sofía Marisol Mancio que bueno está apoyando también esta actividad saludos para Marvin Tip el famoso poli también ya presente con todas las amistades vamos a una pequeña pausa regresamos enseguida